Música Cada que yo me levanto, miro tus fotos a cada rato Esaño tus besos, también tu mirada Ahora con mi compas quemo la rama Otra llamada que no contesta Sigo llorando, tomando en el depa Perdóname nena si yo te falle En el amor no vuelvo a caer Si de tu camino no vuelves a ver Me pediste tiempo y hoy ya te esperé De tantas mentiras no vuelvo a caer Mi hija pa' que estás es y yo sí también Que perdi tu tiempo no lo vuelva a hacer Mala mujer, ya ando con otra y ya te superé Todos los recuerdos ya me los fumé Nunca te dañé, si te valoré No quería contestar y ahora te chinga La paso quemando, quemando, volando Solo al recordar mi corazón altera La paso quemando, quemando, volando Solo al recordar mi corazón altera No sé por qué no te puedo olvidar Yo te quise las malas, te vas a marchar Desde el comienzo te iba a cuidar Aunque te fuiste te voy a recordar Con este dolor tú me vas a matar Las lágrimas salen, no puedo aguantar Todas las noches las paso bien Recordando cuando me dijiste me voy a quedar Ya que te fuiste miro que te va mejor Entre tú y yo se acabó el amor Ya vi que a mí me salió peor Salió destrozado mi corazón Ya que te fuiste miro que te va mejor Entre tú y yo se acabó el amor Ya vi que a mí me salió peor Y sigo solo en mi cuarto Y sigo pensándote al diario Te miro el humo del cigarro Te miro el humo del cigarro Y sigo solo en mi cuarto Y sigo pensándote al diario Te miro el humo del cigarro Te miro el humo del cigarro Es el Cri Cri AMC Es el 12Q y el Frank Bomber Music 23 R.U.B. R.U.B. Carnal